salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página saludos para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo desinflamar el cerebro por estrés recordemos que las técnicas de relajación pueden reducir los síntomas del estrés incluido los dolores de cabeza dedicar un tiempo a actividades placenteras como escuchar música bailar hacer algún deporte leer un libro o jugar con tus mascotas te pueden ayudar a desinflamar tu cerebro esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto